Coladas de menos de 5 metros, de 5 metros hacia abajo, ahora cambió todo, todo, nos iban a expropiar, nos iban por, bueno, ahora parece que podemos luchar por tener todo íntegro de terreno, si es de agrícola y o vivienda, dice, pero no está por escrito, pues entonces todos los que estemos en coladas de menos 5 metros, un consejo, vayan a GESPLAN a preguntar, y esto es libre, aquí a nadie se les exige que vuelva hacia el volcán, pero si queréis, tenéis el derecho, es vuestra tierra, la nuestra, no tienen por qué ceder nada, y si ceden, que se los pague, que es nuestro, ahí no se caen, encima de eso no se puede hacer negocio sin nosotros, esto parece, me estoy pasando un poquito, pero es para empujarlo, tenéis que ir a reclamar lo vuestro, uno a uno, no esperar que nadie le solucione vuestros problemas, cada casa es un mundo, cada persona es otro mundo, muy grande, en una casa hay muchas personas viviendo, algunos menos, pero que también piensan diferente, hay que escuchar a todos, no solo uno de la casa, todos tienen derecho a su futuro, si no luchamos, que a su futuro, por eso, un favor, eso si es verdad que se los digo, de favor, reclamen, pidan, pero no esperen soluciones de los que estamos aquí, porque nosotros no los escuchamos a ustedes, si no habláis, no oímos el silencio, siempre lo he dicho, el silencio no se escucha, y nosotros hemos tenido que pechar con mucho silencio, y ya es el momento que ustedes empecéis a hablar, y no esperéis que nosotros les solucionemos nuestro problema, bueno, espero un momentito que ya va a acabar, porque estoy allá, si no, no ensaúo, no, no pelea, yo también me incluyo, pero si no luchamos todos, de aquí no salimos, bueno. Creemos que es el momento adecuado, porque ya una vez presentado el borrador, una vez han pasado esas reuniones informativas para informar a los vecinos de ese borrador, creemos precisamente que ahora es cuando debemos informar a los vecinos de los pasos que deben seguir para que de verdad se cojan esas aportaciones, y las incluyan en ese borrador que está el consejero Balbuena, incluyendo los cambios necesarios. Sí, lo que se ha presentado, lo que se ha ido cambiando a raíz de las diferentes reuniones informativas que se han llevado a cabo, y lo que deben seguir haciendo para que se sigan plasmando esos cambios necesarios. Bueno, según lo que hemos escuchado en esas presentaciones y en esas reuniones informativas, están abiertos a cambios, a cambios, a incluir todo aquello que, bueno, todo aquello, todo aquello entiendo que se pueda y que los afectados le hagan llegar. A ver, se han incluido ya cambios, de hecho hubo una primera reunión en Tazacorte, en la segunda reunión en El Paso ya se introdujeron cambios, y en la tercera, en los llanos de Aridane, también se introdujeron más cambios, cambios que todavía no nos han pasado por escrito, pero que esperemos que lo hagan en breve. Animados, a ver, venimos cansados, pero bastante, y muy agotados, entonces por eso precisamente esta reunión, no queremos que se cansen ahora, que creemos que es el momento de seguir, aunque ya ellos crean que han hablado y han hecho llegar todas sus aportaciones, creemos que hay que dar un pasito más allá y ir a esas oficinas, hablar con esos técnicos, hacer llegar esas aportaciones por escrito, formalmente, que se vean, que se lean, que se respondan y que si no es posible, por lo menos que les digan el motivo.